Hola, soy Kenia Mondragón. Kenia, ¿cómo estás? Ay, con poco nervio. Te diré buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes, jurado, calificador y público en casa que en este momento está con la tensión y creo que está igual que yo, con nervios, con energía y con buenas vibras. ¿Vos cómo te sentís con tu trabajo? Muy bien. Siempre, o sea, para mí yo no puedo hacer muy bien, pero que hablen los expertos y cada crítica, la crítica constructiva que me den es para mejorar. Bueno, escuchamos entonces y vemos el video de Kenia Mondragón. Siguiendo el hilo de famosas que superaron el cáncer de mama. El ser diagnosticado con cáncer de mama marca un punto de inflexión en la vida de todo paciente. Siendo una víctima de esta terrible enfermedad, la actriz y presentadora de televisión, Adamari López, siendo detectada con el cáncer en el año 2005, pasando 12 cirugías y muchos tratamientos, logró superar esta enfermedad cinco años después, siendo el ejemplo a seguir para muchas mujeres. Otra famosa de ser víctima de esta terrible enfermedad es la cantante Alejandra Guzmán, que en el año 2007 le detectaron el cáncer de mama y de inmediato se sometió a una cirugía para extirpar el tumor de su seno derecho. Con esta información, invito a todas las mujeres e incito que se puedan explorar para decirle basta al cáncer de mama. Con esta información, Kenia Mondragón. Está en tus manos, porque sí hay esperanza. Gracias a Kenia Mondragón por su trabajo. Ahora escuchamos los comentarios del jurado. Lilian Bernal. Hola, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Isabel? Muy bien, nerviosa, pero aquí estoy. Bueno, no, tranquila, nada, lo que te quiero resaltar de este ejercicio tuyo es que te vemos en otra faceta, te conocemos más como la dragona, pero aquí vemos que te puedes convertir de ser una mujer extrovertida que casi todo el tiempo lo eres, a una periodista seria, ¿cierto?, que aborda un tema tan serio con mucho respeto. Correcto. Y que genera la conexión precisamente con la teleaudiencia también al invitarla a hacerse el autoexamen, como este tipo de campañas de prevención, así que muy buen ejercicio. Muchas gracias, gracias. De usted, para mí es un placer. Miguel Caballero. La verdad, verá, Kenia en ese nuevo plan presentadora de noticias que investiga, me encantó, la verdad que no me lo imaginé, porque Kenia es como que tira fuego. Y ella se miraba impecable, me encantó el color que utilizó, valorizando su piel, eso es tan importante también que lo piensen las presentadoras que quieren ser presentadora de entretenimiento, combinar la piel con el vestuario, con todos los accesorios, nada es como que esto está de moda, póngaselo, aquí Kenia demostró madurez y me encanta Kenia en su nueva faceta de presentadora de noticias. Gracias, gracias Miguel, gracias Miguel y Lilian por sus comentarios, escuchamos ahora a Diego. Bueno, Dragona, un gusto igualmente, me llevo una gran sorpresa realmente, después de ver fuego, verte en esta faceta me parece muy, muy revelador, me llevo una excelente impresión, me falta algo, y es como que siento que no se desarrolla bien la historia, como que falta un poquito más, o sea, ¿qué pasó con estos ejemplos que traes del entretenimiento, de la parándula? Bueno, después de su cirugía, digamos que me gusta mucho el llamado a hacerse el autoexamen, a cuidarse a propósito del mes, las campañas internacionales que hay, y me faltó ese poquito, y creo que te faltó dos segunditos más y decir cómo cambió la vida realmente, porque sabemos que ya hay un asunto médico, sabemos que hay un asunto de cambio de vida por la enfermedad, pero profesionalmente, ¿qué pasó después? Entonces creo que te faltó ese poquito, pero me gusta mucho. Voy a mejorar, muchas gracias. Muchas gracias, Diego, gracias al jurado por sus comentarios.